La rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 2, La Cadena. Todo comenzó con unos leves destellos, hileras de luces brillantes y desperdigadas, que brotaban de improviso en la oscuridad al paso del tren de la línea Taggart rumbo a Filadelfia. Parecían carecer de propósito en la desierta planicia y, sin embargo, eran tan potentes que por fuerza debían tener alguna razón determinada. Los pasajeros las miraron indiferentes, sin curiosidad. La figura de una estructura negra fue lo siguiente, apenas visible contra el cielo. Después, un gran edificio cercano a la vía, a oscuras, con los reflejos de las luces del tren, corriendo veloces sobre el sólido cristal de sus paredes. Un tren de carga que pasó en sentido contrario se interpuso ante las ventanillas, ocultando la visión en medio de una ráfaga de ruido. Por el hueco que dejaron los vagones plataforma, los pasajeros pudieron distinguir lejanas siluetas bajo la incandescencia rojiza del suelo. Del cielo, el resplandor fluía en espasmos irregulares como si las estructuras respiraran. Cuando el carguero desapareció, pudieron ver edificios angulosos envueltos en espirales de vapor. Los rayos de unas cuantas luces muy intensas trazaban franjas rectas que atravesaban las espirales. El vapor era tan rojo como el cielo. Lo que surgió después no parecía un edificio, sino más bien un caparazón cuadrangular de vidrio que encerraba grúas, armazones y vigas en un compacto y cegador reflejo naranja de llamas dispersas. Los pasajeros no podían captar la complejidad de aquello, semejante a una ciudad que se extendía a lo largo de kilómetros y en plena actividad, aunque sin la menor señal de presencia humana. Había torres que parecían rascacielos desfigurados, puentes colgando en el aire, repentinos tajos en los muros que por momentos parecían sangrar chorros de fuego y también una línea de brillantes rodillos de metal al rojo vivo que se movían en la noche. Más adelante se vio un edificio de oficinas muy próximo a la vía, coronado por un inmenso anuncio que iluminó el interior de los dragones cuando pasaron ante él. En el cartel sólo se leían dos palabras, Rirden Steele. Un pasajero profesor de economía comentó a su compañero, ¿qué valor puede tener el individuo en medio de las titánicas realizaciones colectivas de nuestra era industrial? Otro que era periodista expresó algo que más tarde utilizaría en un artículo, Hank Rirden es el tipo de hombre que pone su nombre a todo lo que toca. Resulta, pues, fácil formarse una opinión acerca de su persona. El tren aceleraba la marcha hundiéndose en las tinieblas cuando desde detrás de una larga estructura surgió un destello rojo disparado hacia el cielo. Los pasajeros no le prestaron atención. El fulgor de una carga de acero fundido no era cosa que mereciese su interés. Sin embargo, aquel destello representaba el inicio del primer pedido de metal Rirden que la empresa iba a atender. El primer chorro de metal líquido produjo sobre los obreros que estaban delante del orificio de salida el mismo efecto que el amanecer. La estrecha cinta derramada por el espacio tenía el color blanco y puro de la luz del sol. Negros torbellinos de vapor hirviente ascendían por el aire, teñidos de un rojo violáceo y surtidores de chispas se disparaban en espasmos regulares como surgiendo de arterias rotas. El aire parecía despedazarse, reflejando una erupción que no estaba allí. Manchones rojos se agitaban y estremecían en el espacio como si no pudieran ser contenidos dentro de una estructura hecha por el hombre y quisieran consumir las columnas, las vigas, los puentes y las grúas situadas más arriba. Pero el metal líquido no tenía en sí un aspecto violento. Era una larga y blanca curva con la textura de la seda y el brillo amistoso de una sonrisa. Fluía obedientemente por un canal de arcilla con dos cantos quebradizos y bajaba por un vacío de siete metros hasta caer en una gran pileta de 200 toneladas de capacidad. Un rastro de estrellas colgaba sobre el vapor que chisporroteaba con plácea suavidad, delicado como el encaje e inocente como los fuegos artificiales infantiles. Solo de cerca podía notarse que la seda blanca hervía. Por momentos, una pequeña porción saltaba del canal, caía al suelo y al enfriarse estallaba en llamas. 200 toneladas de un metal más duro que el acero corrían en estado líquido a una temperatura de 2.000 grados, con poder suficiente para aniquilar cada pared y a cada uno de los hombres que trabajaban junto al flujo. Pero cada centímetro del material, cada gramo de su presión y el contenido de cada una de sus moléculas estaban controlados gracias a la experiencia de diez años de trabajo. Agitándose en la oscuridad del cobertizo, el resplandor rojo azotaba el rostro de un hombre de pie en un rincón distante que, reclinado contra una columna, observaba todo. El resplandor tras una línea frente a sus ojos, cuyo color y calidad sugerían un pálido hielo azul y luego se posó en el negro enrejado de la columna metálica y en los mechones de un cabello rubio ceniciento. Después iluminó el cinturón de la gabardina y los bolsillos donde tenía metidas las manos. El hombre era alto y huesudo, siempre los demás lo habían visto como demasiado alto. El rostro, de prominentes pómulos, parecía tallado y lo cruzaban delgadas líneas, no marcadas por la edad, porque siempre habían estado allí. Por esa razón había parecido viejo a los 20 años y se veía joven ahora, a los 45. Desde que tenía memoria, le habían dicho que su cara era fea por su aspecto implacable y cruel por su dureza. Su aspecto era inexpresivo mientras miraba el metal. Era Han Riedem. El líquido llegó hasta el borde de la pileta y luego la desbordó con soberbia exuberancia. Los brillantes riachuelos blancos adquirieron un tono castaño y, momentos después, se convirtieron en simples montículos negros que empezaron a desmoronarse. La escoria formaba gruesos rebordes oscuros, semejantes a la corteza de la tierra. Conforme se fue despezando, se abrieron unos cuantos cráteres con el líquido blanco hirviendo aún en su interior. Un hombre llegó volando por el aire en la cabina de una grúa allá en lo alto. Hizo un leve movimiento para empujar una palanca y unos ganchos de acero descendieron en el extremo de una cadena. Aferraron las asas de la enorme batea, la levantaron suavemente como a un cubo de leche y doscientas toneladas de metal recorrieron el aire hacia una hilera de moldes que esperaban ser llenados. Hank Riedem entrecerró los ojos y se afirmó contra la columna. Notó cómo ésta se estremecía con las vibraciones de la grúa. El trabajo había concluido, pensó. Un obrero le sonrió con aire comprensivo como cómplice de una celebración, sabiendo por qué aquel hombre alto y rubio tenía que estar allí presente precisamente aquella noche. Riedem sonrió en respuesta y fue el único saludo que intercambió. Luego, una vez más con el rostro impasible, regresó a su despacho. Era muy tarde cuando Hank Riedem salió del edificio para caminar hasta su casa. Era un trayecto de varios kilómetros por un campo desierto, pero tenía ganas de andar, aunque sin un motivo consciente. Llevaba una mano en el bolsillo con la que oprimía un brazalete en forma de cadena fabricado con metal Riedem. Movía los dedos palpando su textura una y otra vez. Le había llevado diez años fabricarlo y era mucho tiempo. La ruta flanqueada por árboles estaba oscura. Mirando hacia arriba pudo distinguir algunas hojas a la luz de las estrellas. Las hojas estaban retorcidas y secas, listas para desprenderse. En las casas desparramadas por el campo, brillaba alguna lejana luz que contribuía a darle un aspecto aún más desierto al camino. Nunca se sentía solitario, salvo cuando era feliz. Se volvió, de vez en cuando, para echar un vistazo al rojo resplandor que iluminaba el cielo sobre la fábrica. No pensaban los diez años transcurridos. Esa noche solo quedaba de ellos una huella a la que no le encontraba nombre, aunque podía calificarla de calma y solemne. Era el resultado de una suma cuyos componentes no era preciso examinar, pero las partes no recordadas estaban allí, en el sentimiento. Eran las noches pasadas frente a hornos en los laboratorios de investigación de la planta. Las noches vividas en el cuarto de trabajo de su casa, sobre innumerables hojas de papel que llenaba de fórmulas y que luego rompía con irritada frustración. Los días en que los jóvenes científicos del pequeño equipo que él había seleccionado esperaban sus instrucciones como soldados listos para dar una batalla sin esperanzas, habiendo agotado su ingenio, pero aún voluntariosos y en silencio, a pesar de que la frase no pronunciada parecía pender en el aire. Señor Rirden, es imposible. Las comidas interrumpidas por un repentino y luminoso pensamiento, por una idea que era preciso probar enseguida, desarrollar durante varios meses y luego desechar como un fracaso más. Los momentos robados a reuniones, a proyectos, a los deberes propios del director de la mejor siderurgia del país, arrebatados casi con culpa, como si se tratara de un amor secreto. El pensamiento único e inamovible que durante diez años llegó a dominar todo cuanto hizo y vio. Era el pensamiento fijo en su mente cuando miraba los edificios de la ciudad, los rieles del ferrocarril, las luces en las ventanas de una graja distante, el cuchillo en las manos de una bella mujer que cortaba una fruta en un banquete, la idea de una aleación capaz de superar al acero. De un metal que fuera para el acero lo que éste había sido para el hierro. Los actos de autotortura cuando había descartado una esperanza o una muestra sin permitirse reconocer que estaba cansado, sin darse tiempo para sentir, moviéndose siempre a través de decepciones estremecedoras. No es lo bastante bueno, todavía no es lo suficientemente bueno y continuando sin más aliento que la convicción de que podía hacerse. Luego, el día en que lo lograron, el resultado fue llamado Metal Rirden. Estas eran las cosas conseguidas gracias al calor blanco mezclado y fundido con su propio ser. Su aleación le producía un sentimiento extraño y calmo que lo hacía sonreír en la oscuridad del campo y preguntarse por qué la felicidad puede causar dolor. Al rato notó que estaba pensando en el pasado como si algunos momentos requirieran ser revisado. No quería hacerlo. Despreciaba las evocaciones por considerarlas un acto de insustancial debilidad, pero luego comprendió que, si recordaba tales cosas, lo hacía únicamente en honor al pedazo de metal que llevaba en el bolsillo. Solo entonces cedió. Revivió el día en que, de pie sobre una saliente rocosa, había sentido que un hilo de sudor le corría desde las sienes hasta el cuello. Tenía 14 años y era su primera jornada de trabajo en las minas de hierro de Minnesota. Intentaba aprender a manejar su respiración, no obstante el dolor que le quemaba el pecho, y se maldecía porque se había prometido no cansarse nunca. Al cabo de un rato, había vuelto a su tarea tras decidir que ese dolor no era motivo válido para interrumpirla. Revivió el día en que, ante la ventana de su despacho, contemplaba las minas que eran de su propiedad desde aquella mañana. Tenía 30 años y lo ocurrido en el transcurso de los anteriores no importaba, del mismo modo que no importaba el dolor. Había trabajado en las minas, en las fundiciones, en los altos hornos del norte, siempre en dirección a su objetivo. Todo cuanto recordaba de aquellas tareas era que los hombres a su alrededor no parecían saber nunca lo que estaban haciendo. Él sí. Recordó cuando se preguntaba por qué cerraban tantas minas de hierro, tal como éstas estuvieron a punto de cerrarse hasta que él se hizo cargo de ellas. Contemplaba las franjas de roca a la distancia y a unos obreros colocando un letrero nuevo sobre un portón al final de la ruta. Decía, minerales, rirden. Revivió el día en que se había derrumbado sobre su escritorio en aquel mismo despacho. Era tarde y sus empleados se habían ido. Podía atenderse a descansar sin que nadie lo viera. Estaba exhausto. Le parecía haber librado una carrera contra su propio cuerpo y toda la fatiga que durante aquellos años rehusara reconocer lo había alcanzado de improviso, obligándolo a desplomarse. No sentía nada excepto un gran deseo de permanecer inmóvil. No tenía fuerzas para sentir ni para sufrir. Había quemado todo cuanto era posible quemar en su interior. Había gastado demasiadas energías, iniciado demasiadas cosas y ahora se preguntaba si alguien le prestaría la chispa que necesitaba. En ese instante, en que se creía incapaz de volver a levantarse, se preguntó quién lo había encendido y mantenido en funcionamiento. Luego levantó la cabeza. Lentamente, realizando el mayor esfuerzo de su vida, obligó a su cuerpo a ponerse de pie con sólo una mano apoyada en el escritorio y un brazo tembloroso sirviéndole de sostén. Nunca volvió a formularse semejantes preguntas. Revivió aquel día en la colina cuando contemplaba la desolada extensión de murientas estructuras que había sido un alto horno, ahora cerrado y abandonado. Acababa de comprarlo la noche anterior. Soplaba un fuerte viento y una luz gris se insinuaba por entre las nubes. Gracias a ella, percibió el tono rojizo del óxido que era como sangre muerta sobre el acero de las gigantescas grúas y también las malezas brillantes, vivas, que como devoradores caníbales crecían sobre montones de fragmentos de vidrio al pie de paredes con ventanas sin cristales. En una puerta distante distinguió las siluetas negras de unos hombres. Eran desempleados que habitaban las ruinas de lo que antes fuera una próspera ciudad. Estaban silenciosos, contemplando el resplandeciente automóvil que él había dejado allí y preguntándose si aquel hombre en la colina era el Hank Rirden de quien tanto se hablaba y si sería cierto que la fundición volvería a abrirse. El ciclo histórico de la fabricación del acero en Pensilvania obviamente está agotándose, había dicho un periódico, y los expertos coinciden en que la aventura de Henry Rirden es una acción desesperada. Muy pronto podremos presenciar el ruidoso fracaso de ese personaje. Todo eso había sucedido hacia diez años. Esta noche, el viento frío que le daban el rostro era el mismo que soplaba aquel día. Se volvió para mirar atrás. El rojo resplandor de los altos hornos teñía el cielo, en un cuadro tan vivificante como el de un amanecer. Estos habían sido sus hitos, las estaciones que había alcanzado y pasado. No recordaba nada respecto a los años intermedios. Eran tiempos borrosos como el trazo fugaz de algo que se mueve velozmente. Consideró que, no obstante los dolores y tormentos sufridos, valía la pena haber vivido aquellos años porque le habían permitido alcanzar este día, el día en que la primera carga destinada a atender el primer pedido de metal Rirden brotaba de los hornos para convertirse en rieles de tagar transcontinental. Volvió a tocar el brazalete que llevaba en el bolsillo. Lo había hecho con el primer metal conseguido y estaba destinado a su esposa. Al hacerlo, comprendió que acababa de evocar una abstracción llamada esposa, no la mujer con quien estaba casado. Sintió una puñalada de pesadumbre, deseando no haber hecho esa joya y luego ese deseo le trajo una ola de remordimiento. Negó con la cabeza, pues no era momento para volver sobre sus viejas dudas. Podía perdonar cualquier cosa cualquiera porque la felicidad era el mayor agente purificador. Estaba seguro de que todo ser viviente le deseaba el bien esta noche. Le hubiera gustado encontrar a alguien, enfrentarse a un desconocido y desarmado, abierto, decirle, júzgame. Las personas, pensó, estaban tan hambrientas de una mirada de felicidad como él siempre lo había estado, de un momento de alivio de esa carga gris de sufrimiento tan inexplicable como inútil. Nunca pudo comprender por qué los seres humanos tenían que ser desdichados. La oscura carretera subía en forma imperceptible hasta alcanzar la cima de la colina. Al llegar allí, Hank Rirden se detuvo y miró hacia atrás. El resplandor rojo era ahora tan solo una estrecha línea hacia el oeste. Por encima, muy pequeñas a aquella distancia, las palabras de Neón seguían destacándose sobre la negrura del cielo. Rirden Steele. Se hirvió como si se hallara ante el estrado de un juez, pensando que, en la oscuridad de aquella noche, otros carteles similares brillaban en todo el país. Minerales Rirden, carbón Rirden, piedra caliza Rirden. Evocó los días que quedaban atrás y se dijo que le hubiera gustado encender un anuncio sobre todos ellos que dijera, vida Rirden. De pronto retomó la marcha. Mientras se acercaba a su casa, notó que sus pasos se hacían cada vez más lentos y que algo iba decayendo, poco a poco, en su ánimo. Notó una tenue renuencia al entrar, un cierto desagrado que hubiera preferido no experimentar. No esta noche, se dijo. Esta noche entenderán. Pero no sabía, nunca había podido definir qué quería que ellos entendieran. Vio luz en las ventanas de la sala. La casa se levantaba sobre una colina y aparecía ante él como un enorme bulto blanco. Se veía desnuda, con sólo unas cuantas columnas de estilo semicolonial, como un adorno anacrónico que parecía querer ocultar una desnudez que no convenía revelar. No supo si su mujer había advertido que él había entrado en la sala. Estaba sentada junto a la chimenea hablando. La curva de su brazo al moverse ponía un gracioso énfasis a sus palabras. Se produjo un pequeño quiebre en su voz, como si acabara de percibir su presencia, pero no levantó la mirada y finalizó su frase con suavidad. Sólo ocurre que un hombre culto se aburre ante las supuestas maravillas de la inventiva puramente material, decía. Se niega a emocionarse ante una instalación de cañerías sanitarias. Volvió la cabeza, miró a Rirden a través de las sombras de la amplia sala y sus brazos se abrieron graciosos como dos cuellos de cisne, uno a cada lado del cuerpo. Querido, exclamó en tono brillante y alegre, ¿no es demasiado temprano para regresar? ¿No había mugre que barrer o conductos que limpiar? Todos se volvieron hacia él, su madre, su hermano Philip y Paul Larkin, viejo amigo de la casa. Lo lamento, respondió. Ya sé que llegó tarde. No digas que lo lamentas, replicó su madre. Podrías haber llamado. La miró, tratando vagamente de recordar algo. ¿Prometiste venir a cenar hoy? Sí, sí, es cierto, disculpen, pero es que hoy conseguimos... Se interrumpió. No podía comprender que le impedía revelar la única cosa que tanto anhelaba decir y se limitó a murmurar. Es simplemente que... me olvide. A eso se refiere mamá, indicó Philip. Déjalo que se reponga, todavía no se encuentra realmente aquí, sino en la planta, intervino su esposa con vivacidad. Quítate el abrigo, Henry. Paul Larkin lo miraba con la expresión sumisa de un perro tímido. Hola, Paul, dijo Rirden. ¿Cuándo llegaste? Oh, acabo de llegar de Nueva York en el tren de las 5.35, respondió Larkin, sonriendo agradecido ante aquella atención. ¿Problemas? ¿Y quién no los tiene en estos días? Preguntó a su vez, con una sonrisa que se transformó en un gesto de resignación, como para indicar que el comentario tenía un carácter filosófico. Pero no, esta vez no es nada en particular. Pensé en venir a visitarlos. La esposa de Rirden echó a reír. Lo has decepcionado, Paul, dijo volviéndose hacia su marido. ¿Es un complejo de inferioridad o de superioridad, Henry? ¿No crees que alguien quiera verte tan solo por tener ese placer? ¿O crees que nadie puede vivir sin tu ayuda? Quiso proferir una desaprobación colérica, pero ella estaba sonriéndole como si solo hubiera hecho una broma. Y él no tenía habilidad para esa clase de conversaciones, en las cuales no se decía lo que se quería decir. Así es que no contestó. Seguía mirándola mientras se preguntaba acerca de las cosas que nunca había podido comprender. Lilian Rirden era considerada una mujer bonita. Tenía un cuerpo alto y gracioso que se veía muy bien con vestidos estilo imperio de talle alto. Su exquisito perfil parecía sacado de un camafeo de la misma época. Sus líneas puras y altivas y las ondas de su cabello castaño, suave y lustroso, que llevaba peinado con clásica simplicidad, conformaban una belleza austera y soberbia. Pero al verla de frente, sus interlocutores experimentaban una ligera decepción. Su rostro no era bello. El defecto principal residía en unos ojos vagamente pálidos, ni grises ni castaños, carentes de expresión y de vida. Rirden se había preguntado muchas veces por qué no había jovialidad en aquellas pupilas, considerando que Lilian parecía siempre alegre. Ya nos hemos visto, querido, dijo en respuesta a su silencioso escrutinio, aunque no pareces muy seguro de ello. ¿Has cenado, al menos, Henry?, preguntó su madre con tono de impaciente reproche, como si el hecho de que Henry tuviera hambre fuera un insulto personal hacia ella. Sí, no, no tenía apetito. Voy a llamar para que... No, mamá, ahora no, déjalo. Siempre igual, exclamó ella sin mirarlo, recitando sus palabras al espacio. De nada sirve intentar hacer algo por ti. No lo aprecias. Jamás conseguí que comieras como es debido. Henry, trabajas demasiado, le advirtió Philip. Y eso no siempre es bueno. Pues a mí me gusta, respondió Rirden riendo. Es eso lo que te parece, pero solo es una forma de neurosis, ¿sabes? Cuando un hombre se sumerge totalmente en su trabajo es porque trata de escapar de algo. Deberías tener algún hobby. Oh, Phil, por Dios, respondió lamentando la irritación que se revelaba en su voz. Philip siempre había tenido una salud muy delicada, aun cuando los médicos no hubieran encontrado ninguna dolencia específica en su cuerpo desgarbado y débil. Tenía 38 años, pero su debilidad crónica hacía pensar muchas veces en que era mayor que su hermano. Deberías aprender a divertirte, insistió Philip. De lo contrario, te convertirás en un ser triste y mezquino, en una de esas personas que solo ven el camino que pisan. Deberías abandonar la pequeña coraza en que te encierras y echar una mirada al mundo. No quiero que te pierdas la vida del modo en que lo estás haciendo. Rirden se esforzó por dominar su cólera, pensando que esta era la manera como Philip pedía las cosas. Sería injusto molestarse con él, pensó, y deseó que estos no fueran los temas de los que tuviera que ocuparse. Hoy lo he pasado muy bien, Phil, contestó sonriendo y preguntándose por qué Phil no indagaba cuál era la causa. Le hubiera gustado que cualquiera de ellos lo hiciese y empezaba a resultarle difícil concentrarse, pues la visión del metal brotando seguía quemándole la mente, llenando su conciencia sin dejar sitio para nada más. Al menos podías haberte disculpado, pero, desde luego, quien espere tal cosa no te conoce bien, ahora estaba diciendo su madre. Han Rirden se volvió. Ella lo miraba con la expresión dolorida de los indefensos acostumbrados a contener su impaciencia. La señora Betcham vino a cenar, le respondió. ¿Qué? La señora Betcham mi amiga, la señora Betcham. Ah, sí, te he hablado varias veces de ella, pero nunca recuerdas nada de lo que te digo. La señora Betcham tenía verdaderas ganas de conversar contigo, pero tuvo que marcharse porque no podía esperar más. Es una mujer muy ocupada. Deseaba en verdad comentarte el admirable trabajo que estamos realizando en la escuela parroquial y hablar de las clases de artesanía de metal, así como de los hermosos picaportes de hierro forjado que los niños de los barrios más pobres hacen allí. Henry tuvo que apelar a toda su consideración y respeto para contestarle con calma. Lamento haberte causado ese contratiempo, madre. No digas eso. Podrías haber estado aquí si hubieras querido, pero ¿cuándo has hecho un esfuerzo por alguien más que por ti mismo? Tan solo piensas en ti. No te interesa ninguno de nosotros. Crees que pagar las facturas es suficiente, ¿verdad? Dinero. Tan solo eso te preocupa. No nos das más que dinero, pero ¿nos has concedido alguna vez un poco de tu tiempo? Henry pensó que si aquellas palabras pretendían indicar que echaba de menos su presencia, significaban también una expresión de afecto. Y si era así, él estaba siendo injusto al experimentar aquella sensación pesada y lóbrega que lo forzaba al silencio para que su disgusto no se le notara en la voz. No te importa nada de nada, continuó la voz de su madre, entre despectiva y suplicante. Lillian te necesitaba hoy para mencionarte un problema importante, pero ya le he dicho que de nada serviría consultarlo contigo. Oh, mamá, en realidad no es tan importante, protestó Lillian, al menos para Henry. Hank Reardon se volvió hacia ella. Estaba todavía en el medio de la habitación con el abrigo puesto, como atrapado en una irrealidad que nunca sería real para él. No es importante, insistió Lillian jovialmente. Hank no podía discernir si su voz expresaba pesar o jactancia. No es ningún negocio, se trata de algo sin ningún interés comercial. ¿Qué es? Tan solo una fiesta que planeo celebrar. ¿Una fiesta? No te asustes, no va a ser mañana, sé que estás muy ocupado. La he proyectado para dentro de tres meses y quiero que sea algo muy importante y especial. ¿Me prometes que vas a estar aquí esa noche y no en Minnesota, Colorado o California? Lo miraba de un modo extraño, hablando con demasiada ligereza y con resolución a la vez. Su sonrisa exageraba el aire de inocencia de su cara, sugiriendo algo así como el naip escondido de un tramposo. ¿Dentro de tres meses? Preguntó Henry. Sabes muy bien que no puedo asegurarte que ningún asunto urgente me obligará a salir de la ciudad. Lo sé, lo sé, pero no es posible convenir una cita formal contigo con cierta antelación, como se haría con un director de alguna compañía ferroviaria, fabricante de automóviles o comerciante de chatarra. Dicen que nunca has faltado a ningún compromiso de esa naturaleza. Desde luego, te dejaré elegir la fecha de acuerdo con tus conveniencias personales. Su expresión fue adquiriendo cierta especial calidad femenina. Quizá con aire demasiado indiferente y precavido, sugirió. La fecha que tengo pensada es el 10 de diciembre, pero ¿prefieres quizá el 9 o el 11? Me da igual. El 10 de diciembre es nuestro aniversario de casamiento. Henry le recordó con suavidad. Todos lo miraban con suma atención, pero si esperaban una expresión de culpa, lo que vieron en su lugar fue un débil gesto de regocijo. Lillian no podía haber armado todo aquello para atraparlo porque sabía que le bastaba negarse a aceptar un reproche por su olvido para escapar de la trampa y dejarla desairada. Lillian sabía que los sentimientos de Henry hacia ella eran su única arma. Se dijo que el origen de aquello no era sino un intento indirecto para aprobar sus sentimientos y confesar los propios. Una fiesta no era su forma de celebración, pero sí la de su mujer. No significaba nada en sus términos, sin embargo, para Lillian era el mejor tributo que les podía ofrecer a Elia su matrimonio. Debía respetar su voluntad, aun cuando no compartiera sus puntos de vista ni supiera si seguía importándole alguna forma de homenaje que procediera de ella. Tenía que dejarla ganar porque acababa de ponerse a su merced. Sonrió franca y cordialmente admitiendo la victoria de su esposa. Bien, Lillian, dijo con calma. Prometo estar aquí la noche del 10 de diciembre. Gracias, querido. Su sonrisa tenía cierta secreta y misteriosa cualidad. Henry se preguntó por qué había tenido por un momento la impresión de que su actitud acababa de decepcionarlos a todos. Reflexionó que si su mujer confiaba en él, si sus sentimientos por él continuaban tan vivos como siempre, tenía que ponerse a la altura de su confianza, pero era preciso declararlo. Las palabras eran como lentes de aumento para enfocar sus pensamientos y aquella noche se hacía preciso continuar pronunciar las palabras más adecuadas. Siento haber llegado tarde, Lillian, pero hoy hemos producido el primer metal rhythm. Se hizo un breve silencio y luego Philip dijo, ¡qué bueno! Los demás permanecieron callados. Henry metió la mano en el bolsillo y el contacto con el brazalete borró todo lo demás. Volvió a experimentar la misma sensación que cuando el metal líquido había brotado frente a él. Te he traído un regalo, Lillian. No advirtió que estaba tenso y que el gesto de su mano cuando dejó caer una cadena pequeña de metal en el regazo de Lillian era el de un cruzado que regresa y ofrece un trofeo a su bien amada. Lillian Rirden tomó el obsequio, lo sostuvo con los dedos extendidos y lo levantó hacia la luz. Los eslabones eran muy fuertes y estaban toscamente labrados. El metal tenía un extraño resplandor azul verdoso. ¿Qué es esto? Preguntó. El primer objeto fabricado con la primera carga del primer pedido de metal Rirden. O sea, que es tan valioso como un pedazo de vía férrea, ¿verdad? Preguntó ella. La miró sin saber qué decir. Lillian agitó el brazalete haciéndolo brillar bajo la luz. Henry, es maravilloso, qué original. Sería la sensación de Nueva York, llevando joyas fabricadas con el mismo metal que el de las grúas, los motores de camión, los hornos de cocina, las máquinas de escribir y... ¿No dijiste algo más el otro día? Ah, sí, las cacerolas. Dio Henry, eres un presumido, dijo Philip. Lillian echó a reír. Es un sentimental, todos los hombres lo son. Aprecio tu regalo, querido, no por sí mismo, sino por tu intención. A mi modo de ver, esa intención no refleja sino simple egoísmo, opinó la madre de Rirden. Otro hombre te hubiera traído una joya de diamantes si es que verdaderamente quería hacerte un obsequio bonito, porque habría pensado en la alegría de su esposa y no en la propia. Pero Henry obra así porque ha fabricado una nueva clase de hojalata, más valiosa para él que los diamantes, y sobre todo porque la ha hecho él. Siempre hizo lo mismo, desde los cinco años ya era un niño vanidoso. Nunca dudé de que, cuando creciera, se convertiría en el ser más egoísta de la tierra. No, es muy dulce, opinó Lillian. Esta pulsera es encantadora. La dejó caer sobre la mesa, se levantó, colocó ambas manos sobre los hombros de Rirden y poniéndose en puntas de pie le besó la mejilla. Gracias, querido. Él no se movió, ni siquiera inclinó la cabeza hacia su mujer. Al rato se dio vuelta, se quitó el impermeable y se sentó junto al fuego, algo apartado de los demás. No sentía nada, excepto un inmenso cansancio. Tampoco escuchaba la conversación de sus familiares, aunque oyó vagamente que Lillian lo defendía ante su madre. Lo conozco mejor que tú, afirmaba la madre. Hank Rirden no se interesa por nadie, persona, animal ni planta, a menos que se encuentre relacionado de algún modo con él y su trabajo. Solo eso le preocupa. He intentado enseñarle humildad. Lo intenté toda mi vida, pero sin resultado. Henry había ofrecido a su madre medios ilimitados para vivir como y donde ella quisiese. ¿Por qué insistía en quedarse en su casa? Algunas veces llegó a imaginar que sus éxitos significaban algo para ella y que, siendo así, existía un lazo entre ambos, el único que pudo identificar y que si su madre deseaba vivir en el hogar de su exitoso hijo, él no se lo impediría. De nada sirve esperar que Henry se convierta en un santo, mamá, dijo Philip. No ha nacido para eso. ¿Cómo te equivocas, Philip? exclamó Lillian. ¿Cómo te equivocas? Henry posee todas las cualidades de un santo. Ese es el único problema. ¿Qué pretendían de él? pensó Rirden. ¿Qué buscaban? Jamás les había pedido nada. Eran ellos los que querían tenerlo apresado, los que parecían tener cierto derecho sobre su persona. Este derecho adoptaba la forma de afecto, pero de un afecto que él consideraba más difícil de soportar que el odio. Aborrecía los afectos sin causa, tal como aborrecía la riqueza inmerecida. Decían que lo amaban por alguna razón desconocida e ignoraban todas aquellas cosas por las que él hubiera querido que lo amasen. Se preguntó qué reacción podían esperar de él, si era que aguardaban alguna. De todos modos debió ocurrir así, pues de lo contrario, ¿a qué venían aquellas continuas quejas, aquellas incesantes acusaciones sobre su indiferencia? ¿A qué venía aquel aire de sospecha crónica, como si temieran ser lastimados a cada instante? Jamás había tenido el deseo de herirlos, pero siempre había notado su actitud defensiva y su recriminatoria espera. Parecían ofenderse por cualquier cosa, no sólo por sus palabras o sus acciones, sino incluso por su propia existencia. No empecemos a pensar tonterías. Se recriminó con severidad, luchando para enfrentarse al enemigo con un estricto y implacable sentido de justicia. No podía condenarlos sin comprenderlos y la verdad era que no los comprendía. ¿Los quería él? No, se respondió. Había querido quererlos, lo cual no era lo mismo. Lo anhelaba en nombre de un impulso inexpresado que en ciertas ocasiones esperaba observar en cualquier ser humano, pero no sentía nada hacia ellos, salvo una enorme indiferencia que los llevaba hasta no temer siquiera la posibilidad de perderlos. ¿Necesitaba alguno de aquellos seres como parte de su vida? ¿Echaba de menos el sentimiento que había querido albergar? No. ¿Alguna vez le había hecho falta? Sí, pensó, cuando era joven, pero eso había terminado. Su cansancio crecía y comprendió que era aburrimiento. Tenía una deuda con ellos y les otorgaría el favor de ocultarlo, de modo que permaneció inmóvil, luchando contra el deseo de dormir que llegaba a convertirse en dolor físico. Sus ojos se cerraban cuando notó que dos dedos suaves y húmedos le tocaban la mano. Paul Larkin había acercado su silla y se inclinaba sobre él, deseoso de tener una conversación íntima. No importa lo que opine la industria, Hank, has conseguido un gran producto, un gran producto que significa una fortuna igual que todo cuanto tocas. Sí, admitió Ridden. Así es. Espero que no se te presenten complicaciones. ¿Qué complicaciones? Oh, no sé, tal como está la situación, existen personas que, pero, ¿cómo adivinarlo? Puede ocurrir cualquier cosa. ¿A qué te refieres? Larkin estaba levemente encorvado, mirándolo con sus pupilas dulces e implorantes. Su cuerpo bajo y regordete parecía desvalido, incompleto, como si necesitara un caparazón donde esconderse al menor contacto extraño. Sus ojos tristes y su desesperanzada y tímida sonrisa servían de sustitutos al caparazón. Aquella sonrisa desarmaba a cualquiera, era como la de un niño que se pone a merced de un universo incomprensible. Tenía 53 años. Tus relaciones públicas no son muy buenas, Hank, dijo. La prensa nunca te ha sido favorable. ¿Y qué? No tienes carisma, Hank. Nunca tuve quejas de mis clientes. No me refiero a eso. Deberías contratar a un buen agente de prensa que te presentara al público bajo una luz favorable. ¿Para qué? Vendo a cero. Pero no querrás que la opinión pública se ponga en tu contra. Como sabes, el público pesa mucho. No creo que me sea hostil y, por otra parte, tampoco considero que signifique gran cosa. Los periódicos están en tu contra. Tienen mucho tiempo que perder, pero yo no. No me gusta eso, Hank. No es bueno. ¿A qué te refieres? A lo que escriben sobre ti. ¿Qué escriben sobre mí? Oh, ya lo sabes. Que eres un tipo intratable. Que no tienes compasión. Que no permites la menor interferencia en la conducción de tu empresa. Que tu único objetivo consiste en fabricar acero y acumular cada vez más dinero. Ese es, en efecto, mi principal objetivo. Al menos, no deberías manifestarlo públicamente. ¿Por qué no? ¿Qué pretendes que diga? No lo sé, pero tus fundiciones. Son mías, ¿verdad? Sí, pero no deberías insistir en ello de manera tan descarada. Ya sabes lo que ocurre hoy. Consideran tu actitud antisocial. Me importa un demonio lo que piensen. Paul Larkin suspiró. ¿Qué pasa, Paul? Preguntó Henry. ¿A qué viene todo esto? Ah, nada. Nada en particular. Lo que pasa es que uno no sabe lo que puede suceder en estos tiempos. Hay que ser cuidadoso. Rirden rió brevemente. No me vas a decir que te preocupas por mí, ¿verdad? Es que en verdad soy tu amigo, Hank. Solo tu amigo y ya sabes lo mucho que te admiro. Paul Larkin nunca había tenido suerte. Ningún intento le había salido bien. En nada había fracasado por completo, pero tampoco nada había constituido un éxito total. Era empresario, pero no conseguía permanecer activo en ningún negocio. En ese momento, luchaba con su modesta fábrica de equipos para minas. Llevaba años literalmente pegado a Rirden, profesándole una especie de medrosa admiración. Acudía a él en busca de consejos y a veces le solicitaba préstamos de dinero, pero no con frecuencia. Préstamos, por cierto, muy modestos, que eran devueltos, aunque no siempre en las fechas fijadas. Aquel anhelo de amistad se asemejaba mucho al consuelo de un anímico que parece recibir una transfusión vital al mirar la superabundancia y la energía de otros. Al observar los esfuerzos de Larkin, Rirden experimentaba la misma sensación que al ver una hormiga forcejeando para arrastrar una cerilla. Es demasiado difícil para él, pensaba. En cambio a mí me resulta fácil. Por tal motivo le brindaba consejos, atención y una especie de discreto y paciente interés siempre que le era posible. Soy tu amigo, Hank. Rirden lo miró con expresión interrogante. Larkin desvió la mirada como si debatiera algo en su interior. Al cabo de un rato le preguntó con preocupación. ¿Cómo está tu hombre en Washington? Creo que bien, dijo Henry. Deberías estar seguro. Es muy importante. Miró a Rirden y repitió con una especie de tensa insistencia como si cumpliera algún penoso deber moral. Es muy importante, Hank. Sí, ya lo creo. En realidad era eso lo que quería decirte. ¿Por alguna razón especial? Larkin reflexionó un poco y decidió que su deber estaba cumplido. No, dijo. A Rirden le disgustaba aquel tema. Sabía que era preciso contar con alguien capaz de protegerlo de la legislación vigente. Todos los industriales tenían que emplear semejantes hombres, pero nunca había prestado demasiada atención a aquel aspecto de sus negocios ni había llegado a convencerse de su absoluta necesidad. Una suerte inexplicable de disgusto, en parte fastidio y en parte aburrimiento, lo detenía cada vez que intentaba concentrarse en el tema. El problema es, Paul, dijo pensando en voz alta, que las personas que uno tiene para hacer ese trabajo son sujetos despreciables. Así es la vida, respondió Larkin desviando la vista. Y no sé por qué. ¿Me puedes decir eso? ¿Qué está mal en el mundo? Larkin se encogió de hombros con tristeza. ¿Para qué formularse preguntas inútiles? ¿Cuál es la profundidad del océano? ¿Cuál es la altura del cielo? ¿Quién es John Galt? Rirden sirvió bruscamente. No, dijo con dureza. No, no hay razón para sentirse de esa manera. Se levantó. Su cansancio había desaparecido mientras hablaba de su empresa, pero sintió un repentino brote de rebelión, la necesidad de retomar y reafirmar su criterio sobre la existencia y defenderlo al máximo, de recuperar ese sentimiento que lo sorprendiera mientras caminaba hacia su hogar esa noche y que ahora parecía amenazado por algo sin fundamento y sin nombre. Empezó a pasearse por la habitación notando cómo recuperaba la energía. Miró a su familia. Eran infantes desconcertados e incautos. Sí, todos, incluso su madre. Y él era un estúpido por lamentar aquella ineptitud procedente más de su impotencia que de su malicia. Tenía que aprender a entenderlos, puesto que nunca podrían compartir su ilimitada y gozosa energía. Los miró desde el otro extremo. Su madre y Philip discutían acaloradamente, pero notó que prevalecía el nerviosismo sobre la vivacidad de la conversación. Philip se había sentado en una silla baja con el estómago saliente y todo el peso sobre los homóplatos, como si quisiera castigar a los demás con la mísera incomodidad de su postura. ¿Qué ocurre, Phil? Preguntó Rirden acercándose a él. ¿Te ves aniquilado? He tenido un día tremendo, respondió Philip agotado. No eres el único que trabaja, Hank, intervino su madre. También otras personas tienen problemas, aun cuando no manejen miles de millones de dólares ni negocian con empresas trans-supercontinentales. Me alegro. Siempre pensé que Phil debía interesarse en algo. ¿Te alegras? ¿Quieres decir que te gusta ver a tu hermano desgastándose la salud? Te divierte, ¿verdad? Siempre me pareció así. No, mamá, no es eso. Me gustaría ayudarlo. No hay necesidad. No es preciso que sientas compasión hacia ninguno de nosotros. Rirden nunca había sabido qué hacía su hermano ni lo que deseaba hacer. Aunque le había pagado los estudios universitarios, Philip no fue capaz de decidirse por ninguna inclinación específica. Para Rirden, había algo equivocado en un hombre que no buscaba un empleo capaz de producir beneficios, pero no quiso imponerle sus puntos de vista. Podía permitirse contribuir a los gastos de su hermano sin que ello le causara el menor trastorno. Dejémoslo vivir a su manera, pensaba desde hacía muchos años. Démosle una oportunidad de elegir su profesión sin tener que luchar por ganarse la vida. ¿Qué has hecho hoy, Phil? Le preguntó pacientemente. No creo que pueda interesarte. Pues sí, me interesa. Por eso te lo pregunto. Tuve que visitar a 20 personas diferentes de toda la población desde aquí hasta Reden y hasta Wilmington. ¿Y para qué tenías que verlos? Intento recaudar fondos para los amigos del progreso mundial. A Rirden nunca le había sido posible seguir la pista de las numerosas instituciones a las que pertenecía Philip, ni tener una idea clara de las actividades que realizaban. Durante los últimos seis meses, había oído a su hermano referirse vagamente a aquella sociedad que parecía dedicada a organizar conferencias gratuitas sobre psicología, música popular y cultivo cooperativo. Rirden despreciaba a los grupos de esa clase y no veía razón para profundizar en su naturaleza. Hank Rirden guardó silencio y Philip agregó sin esperar a que hablara. Necesitamos 10.000 dólares para un programa vital, pero reunir dinero es tarea de mártires. A la gente no le queda ni un átomo de conciencia social. Esos ricachones se gastan esa cantidad en cualquier capricho y en cambio no pueden desprenderse de unos míseros 100 dólares que es todo cuanto pido de ellos. No poseen ningún sentimiento de deber moral. ¿De qué te ríes? Preguntó bruscamente. Rirden se encontraba ante él sonriendo. A su juicio todo aquello era infantil y caprichoso, primitivo y tosco por partes iguales, la súplica y el agravio tomados de la mano. Hubiera sido tan fácil aplastar a Philip devoliéndole el golpe con un insulto, mortal, por ser terriblemente cierto, que no se atrevió a pronunciarlo. Seguramente pensó, el pobre tonto sabe que depende de mi compasión, sabe que corre peligro de verse humillado, pero no tengo por qué hacerlo. Portarme así es mi mejor respuesta y no será capaz de desaprovecharlo. ¿Qué clase de miserable existencia lleva para vivir de manera tan distorsionada? Rirden decidió entonces que, por una vez, quebrantaría la malicia crónica de Philip proporcionándole un repentino placer, la inesperada consecución de un deseo nunca obtenido. Pensó, ¿qué me importa la índole de su deseo? Es suyo, así como la empresa Rirden es mía. Eso debe significar para él lo mismo que la fábrica representa para mí. Veámoslo feliz siquiera una vez, hasta quizás le sirva de lección. No he dicho acaso varias veces que la felicidad es un agente purificador. Esta noche celebro algo, dejémoslo compartir mi dicha. ¿Será tanto para él y tampoco para mí? ¡Philip! dijo sonriendo. Mañana llama a la señorita Ives a mi despacho y te entregará un cheque de 10.000 dólares. Philip lo miró sin expresión, sin emoción ni placer en sus pupilas vidriosas y vacías. ¡Oh! dijo, te lo agradecemos mucho. Pero no había entusiasmo en su voz, ni siquiera la reacción primitiva de una codicia satisfecha. Rirden no pudo identificar sus propios sentimientos. Fue como si algo pesado y vacío se hundiera en su interior. Comprendió que era decepción, pero se preguntó por qué adoptaba un aspecto tan gris y repulsivo. Eres muy amable, Henry, añadió Philip secamente. Estoy asombrado, no esperaba eso de ti. Es que no lo comprendes, Phil, intervino Lillian con voz clara y alegre. Henry ha conseguido hoy su dichoso mital, se volvió a Sarirden. ¿Quieres que lo declaremos fiesta nacional? Eres un buen hombre, Henry, dijo su madre y añadió, pero no con demasiada frecuencia. Rirden seguía de pie, mirando a Philip como si esperase algo. Philip desvió la mirada y luego, levantando los ojos, sostuvo la de Rirden como si estuviera enfrascado en algún escrutinio personal. La verdad es que no te importa demasiado eso de ayudar al desamparado, ¿no es cierto? Preguntó y Rirden advirtió, incrédulo, que el tono de su voz era recriminatorio. No, Phil, no me preocupa eso en absoluto. Tan solo quise hacerte feliz a ti. El dinero no es para mí. No lo reúno para ningún fin personal. No me mueven intereses egoístas, dijo con voz fría, en la que vibraba una nota de jactanciosa dignidad. Rirden se alejó, invadido por un odio repentino hacia su hermano, no porque las palabras fueran hipócritas, sino porque eran ciertas. Philip había hablado con sinceridad. A propósito, Henry añadió, ¿no te importa si le solicito a la señorita Ives que me entregue el dinero en efectivo? Rirden se volvió hacia él, perplejo. Verás, los Amigos del Progreso Mundial son un grupo muy progresista que siempre sostuvo que representas el más odioso elemento de regresión social del país. Por eso, resultaría embarazoso poner tu nombre en nuestra lista de benefactores, porque alguien podría acusarnos de ser subvencionado por Hank Rirden. Deseó darle una trompada, pero al mismo tiempo, un insoportable desprecio lo obligó a cerrar los ojos. Está bien, contestó. Te pagarán en efectivo. Fue hasta la ventana más distante y contempló el resplandor de los altos hornos sobre el horizonte. Oyó la voz de Larkin que clamaba tras él. ¡Maldita sea, Hank! No debías haberle dado ni un centavo. Luego la voz de Lillian, fría y amable. Estás equivocado, Paul. ¿Qué sería de la vanidad de Henry si de vez en cuando no nos diera algunas limosnas? ¿Qué sería de su poder si no tuviera personas más débiles para dominar? ¿Qué sería de su aplomo si no probara que dependemos de él? Todo esto está realmente bien. En serio, no lo estoy criticando. Es solo una ley propia de la naturaleza humana. Tomó el brazalete de metal y lo sostuvo en el aire, haciéndolo brillar bajo la lámpara. Una cadena, dijo. ¡Qué apropiado, ¿no? Igual a aquella con las que nos tiene esclavizados. Continuamos con el capítulo 3 en el siguiente video.